Este programa, el segundo programa que estamos teniendo sobre resurrección, vamos a seguir siguiendo el esquema dado por Ken Sampos y vamos a estar hablando de dos temas, el primero es un esquema conforme el Nuevo Testamento, cómo se proyecta la resurrección en el Nuevo Testamento y segundo estaremos hablando de seis hilos de evidencias, evidencias internas y evidencias que tenemos también que que en la iglesia primitiva, cómo es que cambiaron los apóstoles y por qué es que hubieron ciertos cambios dentro de judíos que eran cristianos, que eran seguidores de Jesús, como la Biblia dice, pero que también eran cristianos que estaban dispuestos a dar sus vidas para el Señor. Así que vamos a comenzar hablando acerca de los pasajes de que la Biblia habla de qué es, de dónde se encuentra la resurrección de Jesús. Y como es de costumbre, vamos a dar los pasajes para que usted, querido amigo, querida amiga, lo pueda leer ahí en su casa. Pero los pasajes están en Mateo 26, versículo 47 al 28, y al 20, y el 20, en Marcos 14, capítulo 14, versículo 43, a Marcos 16, versículo 8, en Lucas, lo puede encontrar en Lucas 22, versículo 47, a Lucas 24, versículo 53, Juan, lo encuentra en Juan 18, 1, del 1 al 21, del versículo 1 al capítulo 21, versículo 25. También encuentra usted esto en Hechos 9, versículo 1 al 19, y en 1 Corintios 15, del 1 al 58. Así que estos son los lugares que usted, cuando abra su Biblia, puede ver dónde están, dónde es que se trata el tema de la resurrección en la Biblia. Y una cosa que les quisiera decir, y que lo que lo que dije la semana pasada, puede que es bien alentador o bien revelador de que los cuatro evangelios son los que hablan acerca de la resurrección de Jesús. No todos los evangelios hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas lo hablan, pero sí los cuatro hablan acerca de la resurrección de Jesús, y yo creo que eso es bien importante notar, ¿no, José? ¿No crees que es lo mismo? Sí, claro, nos lleva otra vez otra vez a lo que estábamos hablando la última vez, de el centro, el centro del evangelio es la resurrección de Jesucristo, y por esa razón lo vamos a encontrar en el evangelio de Juan y en los evangelios sinópticos. Si nos puedes dar una explicación de tres segundos, ¿qué quiere decir sinóptico? Sinóptico viene del griego, que es ver todo con una sola vista, porque Mateo, Marcos y Lucas son muy similares, ustedes los podemos poner uno al lado del otro, y vemos que tienen muchos, Jesús dice muchas cosas iguales, uno al otro, entonces por eso se le llaman los tres evangelios sinópticos. Ahora, el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, no es sinóptico, porque Juan emite muchas cosas. Juan fue redactado, no fue redactado, fue escrito ya cerca del año noventa, y por lo tanto ya estaban pasando ciertas situaciones los cristianos, y podemos ver las situaciones, podemos ver los problemas que ellos estaban pasando, y por eso es que es muy diferente a los otros tres evangelios. Supuestamente, o no supuestamente, sino que se cree que el primer evangelio fue escrito, fue el de Marcos, después fue de Mateo, y después viene de Lucas, y Lucas, recordemos que Lucas es el, lleva el nombre del que lo escribió, Lucas el doctor, también escribió el libro de hechos, así que Lucas escribió tanto el evangelio de Lucas, como el libro de los hechos, y para él, eran, era una sola historia. Nosotros somos los que la separamos, ¿verdad? Porque es más, es más entendible a nosotros, la vida de Jesús, y después la vida de la iglesia primitiva. Pero sí, hay tres evangelios que se llaman sinópticos, porque son muy similares, hablan, hablan con mucha similitud, pero no así el evangelio de Juan. Exacto. Entonces, así como mencionó Luis, el pasaje de la, que habla de la resurrección, hay características en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo resucitado de Jesús, hay ciertas características, y las vamos a ver detenidamente, y las podemos encontrar en, 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 en Juan veinte, veinte, en Mateos veintiocho nueve, Lucas veinticuatro treinta y siete al cuarenta, y otra vez, de nuevo en el Juan veinte, veinte, veintisiete, creo que es donde Jesús invita a, a, a Tomás, a que meta su dedo, mi, en las, en las llagas de Jesús, y que meta su mano en el costado. Entonces, a, puede, podemos ver ahí de que el, el cuerpo de Cristo tenía una naturaleza, pues, física, hasta cierto punto. Sí. A mí, a mí, a mí, a mí me, me interesa, eh, el, lo que dice el, este, ¿cómo se llama? Tomás, que tanto se le, se le critica que no creían. Y cuando, cuando Tomás, él no podía creer de que, de que Jesús había resucitado. Y viene y dice así la, dice Tomás, el, el capítulo veinte, dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos. Y para mí esto es bien apologético también, porque si recordamos como los testigos va, dicen que Jesús fue crucificado solo en un palo, en un palo, no, no solamente horizontal, nada vertical. ¿Te recordás? Que eso, eso es lo que ellos dicen, es lo que enseñan. Y, y también alegan que solamente necesitaron, por lo tanto, solo necesitaron una, un clavo. Pero vemos los testigos oculares, como Tomás, que dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos, solo para que, para que oigan los que están, los oyentes, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, les saludó, la paz sea con ustedes. Luego le dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé hombre de fe. Entonces dijo, Señor mío, Dios mío. No sé. Sí, y regresando a lo que hemos dicho, en muchas ocasiones a las personas que no creen que les cuesta creer o que hacen preguntas, se les llama Tomás hasta no creer, no creer, dicen, hasta no ver, no creer, dicen. Claro. O no seas incrédulo, no seas incrédulo. Pero en realidad, en realidad Tomás hizo la pregunta que muchos estaban haciendo. Él fue el único que tuvo el valor de preguntarla. Y en esta clase de situación, yo no puedo ver a un Jesús que es muy duro con Tomás por hacer las preguntas, sino que Jesús, Jesús, él viene y dice, bueno, ok, ¿quieres ver las evidencias? Yo te las voy a mostrar. Y él está enfrente, no le está diciendo, no, pues, por, a causa de, por, a causa de tu incredulidad, tú vas a tomar el lugar de Judas y vas a ser el Judas. Exacto. De quien, no, no, él, él, Tomás no pierde nada, él, él gana con esas preguntas, pienso yo. Y muchas, muchas veces nosotros somos muy rápidos para creer cualquier cosa que nos diga. Tratamos de espiritualizar todo. Exacto. Sí. Y este, vamos a seguir aquí en el, en nuestro estudio. Sí, y las, las, las manos de Jesucristo aún, aún tienen las señales de la crucifixión. Se podía tocar el cuerpo de Jesús, se podía palpar. Vemos después de que, de que él pregunta si tienen algo de comer. Sí. Y tienen, y si tienen algo de beber. La última vez, la última vez que yo, que yo, como dice mi, mi profesor, doctor Montgomery, es la última vez que, 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 que yo supe, los fantasmas no piden de comer, ni piden nada de tomar. Entonces, Jesús no era un fantasma, él tenía un cuerpo físico. Y eso también, no, 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 no cuerpo físico, habíamos usado la palabra la última vez, rehabilitado, sino resucitado, glorioso, ¿no? Que tenía la capacidad de, de, de tocar, la capacidad de, de, de emitir sonidos. Sí. Lo podían tocar, al punto de que, si, si nos recordamos la historia de la resurrección, ah, en una de los, de los, de las historias, ah, una, una de las mujeres se le prendió a Jesús, y no lo quería soltar. Ah, y esos, esas son cosas que tenemos que ver en los evangelios, las, las evidencias internas en el, en, en la Biblia, ah, y después vamos a hablar de las evidencias externas, que, que hay evidencias allá afuera, afuera de la Biblia sobre la resurrección de Jesucristo. A mí el punto de que, ya, ya dijiste acerca de que Jesús podía ser tocado también, a mí algo que me impacta, es que también comía y vivía después de la, de la resurrección. Eh, y eso lo vemos en Lucas, Lucas 24, 36, y no sé si tenés tú y la, la Reina Valera, la que estás usando. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, y eso lo hago para, para que la audiencia oiga las diferentes formas de, las diferentes traducciones, ¿verdad? Y Lucas 24, 36 dice, y esto es algo que, que la Reina Valera, yo creo que lo dice también, eh, un poco diferente, pero dice esto. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, acerca de que si Jesús había resucitado o no, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paso ustedes. Aterrorizados creyeron que habían a un espíritu. El 38. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Cuando ellos los, cuando ellos, como ellos no acaban de creerlo, a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Y aquí es donde la Reina Valera difiere con la versión internacional. ¿Cómo dice el versículo 42 tuyo, José? Del 24, 42. No, 24, 42, dice. Dice, entonces le dijeron, le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Eso es, y yo me acuerdo que una vez yo en mi clase de griego apelé a esto, porque yo así lo había leído en español, y el profesor me dijo, no, no, estás equivocado en inglés, porque en inglés lees las versiones, y vos lees la NIV, la NRSB, y aún la Biblia, la New American Standard Version, no dice nada de eso. Pero, ¿por qué la diferencia? Y aquí un poco de, para mostrarle un poco a los oyentes, porque en algunos manuscritos más del año 400 en adelante, el panal de miel se asociaba con la Santa Cena. Ahora no lo asociamos nosotros, pero muchos lo asociaron, y entonces en los manuscritos lo encontraron. Pero ese es un punto solo de exégesis. Pero lo que a mí me interesa, lo que a mí me interesa es esto, de que mismo Jesús dijo que él tenía hueso y carne, y que no eran espíritu. En cambio, los testigos de Jehová dicen de que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, pero el verdadero cuerpo de Jesús está guardado para ser mostrado a la gente, a las edades y a las generaciones para demostrar lo que Jesús hizo. Entonces, mi pregunta es esta. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que Jesús dijo o a lo que los testigos batizan? Bueno, déjame pensarlo. ¿De verdad? Claro que vamos a creer lo que Jesucristo dijo. El otro punto que queremos hacer aquí en el punto 5 que tenemos aquí, nosotros estamos usando las mismas notas del profesor Dr. Samples, y él señala de que Jesucristo hay una cierta continuidad, pero una distinción entre el cuerpo de antes de la Revolución y el cuerpo después de la Revolución de Cristo, al punto de que Jesús es reconocido. Tiene mucha dificultad para reconocer el cuerpo de Cristo, ¿me entiendes? Pero es, es, se puede entender, porque la última vez que habían visto a Jesús, lo habían visto deforme, golpeado, sangrado, y, y, ¿me entiendes? Entonces, se puede entender. Y también los del camino, los del camino de Maús no lo conocían. Exactamente, exactamente. So, pero podemos ver también que sí, ese era Jesús, y también este que, ya el cuerpo glorioso, glorificado, resucitado Jesús, es diferente, porque este, este cuerpo podía traspasar las paredes, ¿no? Exacto. Algunas, algunas, algunas personas han querido decir que Jesús estaba en el cuarto cuando los apóstoles ya llegaron ahí, que está escondido. Sí, si no me equivoco, fue Calvino que dio esa explicación en una ocasión. No, el, el, es, 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 es un cuerpo, un nuevo cuerpo, también en Corintios 15, yo les invito a los, a los oyentes a leerlo, es un nuevo cuerpo que tiene Jesús, un cuerpo que también se nos ha prometido a nosotros tenerlo, aquellos que creemos en Jesús como no, como nuestro único y verdadero Salvador y Señor. Así que, es, es una, por eso mucha gente pregunta a José, y eso sería interesante hablar unos dos minutos acerca de eso. Mucha gente me pregunta, hermano pastor, o hermano Luis, o como me traten, nosotros nos vamos a acordar después de la resurrección, quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, siempre me preguntan esto, y mi respuesta es esta, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús cuando resucitó, él se acordaba de todos, aún le dijo a Marta qué hacer, que vayan al monte y ahí los voy a encontrar, y se refirió a Pedro, o sea, Jesús. Ya, bueno, si podemos regresar a nuestra lectura de este domingo, fue, se trató, o del domingo pasado, perdón, se trató de cuando Jesús resucitó a Lázaro, después de los cuatro días, Lázaro se acordaba de todos ahí, o sea, no lo dice, pero imagínate que Jesús haya dicho a Lázaro sal fuera, y luego cuando Lázaro vuelve a la vida, ¿y ustedes quiénes son? Sí, hay cierta continuidad en nuestro conocimiento, nuestra memoria, en nuestro ser, parte del ser humano es la memoria, ¿me entiendes? No que seamos solamente memoria, sino que esa es parte del ser humano, la memoria, y que vemos también en la transfiguración, vemos a Moisés y a Elías, los apóstoles pudieron identificarlos a ellos, ¿no? Y Elías y Moisés pudieron identificar a Cristo, después vemos, después vemos la historia de Lázaro y el hombre rico, cuando el hombre rico reconoce a Lázaro, reconoce al padre Abraham, etcétera, etcétera, y yo pienso que, que claro, que nos vamos a recordar que quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, nuestras esposas, ya no vamos a ser esposas, no vamos a tener la misma relación, pero sí vamos a recordar quiénes fuimos y qué relación tuvimos en la tierra, quién fue mi padre, quién fue mi madre, etcétera. Ya no vamos a tener el problema nosotros dos, que nuestras esposas no se van a enojar, que hablamos mucho de la Biblia y que no les ponemos caso. Es un problema que mi esposa siempre cuando hablamos con José y yo hablamos de la Biblia y ya, apúrate, apúrate, que hay que comer, que, pero es una cosa que nosotros compartimos, que preferimos hablar de la Biblia que cualquier otra cosa. Pero bueno, nuestro próximo punto, siguiendo las notas que tenemos, son seis hilos de evidencias. Hay seis hilos de evidencia que el doctor Sampos nos quiere dar, de por qué hay evidencias bíblicas y también sociológicas, se pueden decir, porque es que, por ejemplo, más abajo, porque es que se cambió el día de adorar al Señor adentro aún de los judíos que se habían convertido al Señor, que habían aceptado a Jesús como el Mesías, cambiaron hasta el día sábado, lo hicieron domingo para hacer su día de adoración, pero eso lo vamos a ver después. Pero vamos a ver seis hilos de evidencia. Y el primero es la tumba, la tumba que no hay nadie. ¿O cómo sería mejor? La tumba vacía. La tumba vacía. Es un reporte. Y la tumba vacía, aunque ha sido puesta en duda por mucha gente, pero aún aquellos liberales, doctores en teología, que desgraciadamente hay doctores en teología liberales. Muchos de ellos pueden reconocer que ese es un hecho, que en la tumba de Jesús no había nadie. ¿Se quería decir algo, José? Sí, claro. Bueno, el reporte de la tumba vacía, claro, fueron las mujeres que encontraron la tumba vacía de Jesucristo. Después ellas informaron a los apóstoles, a Pedro y Juan salieron corriendo, y como Juan era el más joven, llegó más rápido que Pedro. Sí, claro. Pero sí, una de las, como decías que hay algunos teólogos liberales, bueno, hay teólogos ateos, si lo podemos creer, en nuestro mundo, y ellos quieren negar que la tumba de Jesucristo estaba vacía. John Dominic Crossan dice que Jesús fue crucificado, murió, y lo enterraron en una fosa común, en una fosa común, y se lo comieron los perros. Sí, donde llegaban los perros a comer, y los perros empezaron a escarbar, y se comieron todo el cuerpo de Jesús. Una blasfema, ¿no? Pero aparte de eso, es una, es uno de los puntos más importantes en nuestro, en nuestra defensa del cristianismo, el cual se puede decir en el, en nuestros, en ese primer punto que hicimos, habían dicho de que los religiosos de Israel, para eliminar a cualquier, cualquier pretensión, cualquier anuncio de que Jesucristo había resucitado, lo único que tenían que hacer es mandar, ir a la tumba, y ellos mismos sacar el cuerpo, y exhibirlo ahí en la plaza, en la plaza o en el templo, y decir, bueno, ustedes quieren decir de que Jesús resucitó ante los muertos, y que por eso la, la, la religión de ustedes es verdadera, pero miren aquí, aquí está todavía Jesús, y sí, sinceramente, el cristianismo se hubiera acabado, es en ese mismo rato, pero la realidad es de que los judíos, los fariseos, los, todos los que estuvieron en contra de Cristo, nunca pudieron, pudieron proveer esas evidencias, nunca pudieron traer, arrastrar el cuerpo de Jesús, y tirarlo en, en, ahí en la, al, en la plaza, a la puerta del templo, sí, para que todos lo vieran, exacto, nunca, nunca sucedió. El problema es que muchas veces nosotros vemos a los, a los, a las personas de estos tiempos como personas ignorantes, o personas muy susceptivas a, a creer cosas fabulosas, y no, y no, y no nos recordamos, y no nos acordamos de que la filosofía que nosotros como occidentales los usamos viene de los griegos. La forma de pensar de ellos era muy avanzada, o sea, no, no, no eran ignorantes, no eran, no eran gente tonta, sino que eran gente que sabían que el que se muere, se muere, y nunca va a resucitar. Sí, exactamente, y, y la, el, cuando alguien decía de que la tumba estaba vacía, era porque la persona había resucitado, no que, que sacaron el cuerpo, o ex, ex, ¿cómo se dice la palabra? Exhumaron. Entonces, José, me has destruido que, mi, mi, la gran evidencia que tenemos en, en Dan Brown, en el Código de Da Vinci, que dice que Jesús se fue para Francia, con María Magdalena, a tener hijos por allá. Eso, eso no puede ser cierto, porque en ese entonces no habían aviones. Exacto. Pobrecito Jesús. Sí, pues hay tantas historias, ¿no?, que, 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 que dicen de que Jesús, ah, en la cruz, estaba morimundo, y que cuando lo bajaron de la cruz, todavía estaba más o menos vivo, lo llevaron, ah, con el doctor del pueblo, el, el doctor del pueblo medio, lo medio sanó ahí, y ya como a los días, como a los días, él apareció a los discípulos, pero como dice, ah, eh, un, un joven, ah, también defensor de la fe, ah, la icona, ah, Mike la icona, dice, imagínense ustedes de que, de que los, los apóstoles estaban temblando de miedo, porque por lo general, cuando, cuando mataban a alguien que se autodenominaba mesías o líder de, de, o rey de los judíos, ah, cuando lo mataban a, a, a líder, eh, los, los que le seguían, los que iban a ser a perseguido, iban a ser los apóstoles, claro, los seguidores, porque si los seguidores iban a seguir ese movimiento, ah, pero ellos se escondieron, estaban escondidos, tenían miedo de que ellos también los iban a matar, y imagínense ustedes si eso, si, si Jesús sobrevivió la cruz, lo medio, le pusieron una banda, una, una curita, como dicen, lo medio, le pusieron, le dieron, le pusieron alcohol, lo limpiaron y todo, y luego Jesús se aparece casi morimundo a los discípulos, eh, eh, este, estoy vivo todavía, ah, apenas pudiendo hablar y apenas pudiendo separar Jesús, eso no, eso no hubiera causado ninguna, nada en los apóstoles. A mí me llama la atención lo que estás diciendo acerca de cómo los romanos eran bien, bien salvajes de cómo destruir cualquier insurrección, y esto lo vemos en, en, en capítulos, Hechos 5, versículo 30, eh, 34, está, está, eh, hablando Gamaliel, dice así, Hechos 5, 34, dice, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles, que era Pedro y Juan, luego dijo, hombres de Israel, piensan, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres, versículo 36, hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos cuatrocientos hombres, este tuvo más discípulos que Jesús, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo, después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera, a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos, si los que se proponen, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará, pero si es de Dios no podrá, no podrán destruirlo, si ustedes encontraron luchando contra Dios, o sea que, lejos de querer aquí a Gamaliel, no creo que él era cristiano, pero está demostrando históricamente como Roma aplastaba cualquier insurrección, como dijiste, cualquiera que se proclamaba rey de los judíos, no había otro rey que César, aún los propios judíos le dijeron, aún los propios judíos, si tú te haces amigo de este, no eres amigo del César, y cuando dijeron tomen aquí a rey de los judíos, no tenemos más rey que César. Y quiero hacer un paréntesis aquí, y vamos a hacer la pregunta, ¿por qué estamos estudiando estas tantas cosas aquí, si el evangelio es sencillo, si en realidad pues los cristianos no necesitan escuchar la importancia de una tumba vacía, las seis, los seis hilos de evidencia internos de la resurrección, ¿por qué estamos haciendo nosotros esta clase de programa? Y la respuesta sencillamente es de que se están aproximando a la literatura atea, en español, sus hijos, los hijos de ustedes, de los oyentes que van a ir a la universidad, están escuchando esta clase de argumentos en la universidad. Es probablemente que usted, la persona que está escuchando, no la necesite, pero ¿qué de sus hijos? ¿qué de su amigo? ¿qué de su sobrino? ¿qué de su tía? ¿qué de su tío? etcétera, que han ido a la universidad, que hoy en día también tenemos el canal histórico, el canal de historia. History Channel. History Channel. Yo no lo conozco en español, solo lo he visto en inglés. Sí, el código Da Vinci ha sido vendido mucho, miles y miles de copias, entonces este paréntesis quiero hacer que es de mucha importancia, porque sus hijos pueden perder su fe, y usted al tener las respuestas de estas objeciones, usted puede ayudarle a su hijo a considerar al cristianismo como una fe verdadera, como una fe que él se puede aferrar, y eso es lo que los jóvenes buscan hoy en día también. Por eso sería... Y con eso cierro el paréntesis. Ajá. Pero yo también quisiera decir, por eso es importante que si usted tiene un hijo que está en la high school, en la secundaria, que le haga llegar este libro Without a Doubt, Answering the 20 Toughest Faith Questions, a su hijo, a su hija, que se lo dé, para que ellos puedan defender la fe en su ambiente académico o de la high school. Eso es lo importante, para que ellos no puedan ser... porque mucha gente piensa que sos cristiano, entonces sos ignorante. No, no. Nosotros sabemos lo que es... Tenemos pruebas de lo que nosotros creemos. Exactamente. Esas pruebas que pidió Tomás, ¿no? Exacto. O cuáles son las pruebas de que Jesucristo resistió entre los muertos, y Jesús mismo se presentó a estas personas. Estos discípulos no son cualquiera, no son... O sea, tenemos que darle... Crédito. Tenemos que darle lugar, crédito, el lugar a los apóstoles que tienen. Ellos fueron testigos, testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Ellos tienen toda la autoridad de hablar del Jesucristo resucitado, y nosotros tenemos todo el derecho y todo el deber de escuchar lo que ellos tienen que decir sobre las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Así es. Y para terminar el primer punto, del primer hilo, de los seis hilos, si aquellos que quieran leer más acerca de eso, les recomiendo que lean el capítulo veinte del Evangelio de Juan. Los otros evangelios también tienen esto, pero el capítulo veinte del Evangelio de Juan, como mencionó José anteriormente, ahí es donde muestra cómo las mujeres, y entre ellas María Magdalena, fue la que se aferró a Jesús y no quería dejarlo oír, ahí muestra bien claro por qué es que la tumba de Jesús, no hay nadie, ahí después de tres días. Después de tres días, Jesús resucitó, estuvo con nosotros, estuvo con su iglesia cuarenta días, y después ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, donde dice el creo que de ahí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero no es en octubre. Exactamente. El segundo hilo. Ok, segundo hilo. Las apariciones de Jesucristo después de la crucifixión. Él, lo hemos, lo hemos, lo hemos dicho, Él, lo hemos mencionado, Él se apareció a los discípulos, se apareció a las mujeres, y por último se apareció, no por último, sino que después a los, a los quinientos, y por último al apóstol Pablo. Sí, como un abortivo, dijo Pablo. Exactamente. Ese es el Corintios quince. Exactamente, y después lo vamos a, después lo vamos a ver, todo el capítulo quince de Corintios, de primera de Corintios, habla sobre, sobre estos puntos. Eso, entonces podemos ver de que hubieron muchas personas a quien Jesús se les apareció, varios, varios, varias ocasiones, en varios lugares, en varias circunstancias. Ahí, entonces no podemos decir de que, como alguien lo dijo, bueno, es que los apóstoles tuvieron alucinaciones, y una, y esa clase de cosas no sucede en grupo. Es decir, yo puedo tener una alucinación de que está una, está una pizza volando en el aire, pero, pero Luis, pero Luis no la puede ver. Exacto. ¿Me entiendes? Luis puede ver que su perrito está volando, ¿me entiendes? Pero yo no lo puedo imaginar, o sea, no podemos, dos mentes no pueden estar alucinando la misma cosa. Y aún, aún los que, aún los que se drogan no alucinan lo mismo. Exactamente. Entonces, la, la idea de que, de que los discípulos, en grupo, vieron, tuvieron, una alucinación, eso, eso no es, no es, no es probado científicamente. Dice aquí, dice aquí, Corintios quince, versículo tres. Primero Corintios quince, versículo tres. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas. Cefas es otro nombre para Pedro. Y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Y este es el Jacobo, hermano Jesús. Más tarde, a todos los apóstoles. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Diferentes apariciones. Sí, quiero hacer una nota ahí en el capítulo tres, que dice, primeramente. Esa frase ahí, primeramente, casi perdemos nosotros el sentido de lo que quiere decir el apóstol. O sea, no quiere decir, oh, ¿saben qué? Antes que se me olvide. ¿Verdad? O no quiere decir, este, Pablo. Oh, a propósito. Sino que lo que indica ahí es de que lo más importante, lo más importante. Miren, lo más importante es que Jesucristo. Entonces, ahí tenemos que siempre recordar que el Evangelio es lo más importante. Y el Evangelio se puede encontrar ahí en esta parte, de Primera de Corintios 15, en donde dice, donde el apóstol dice, oh, ¿saben qué? Lo más importante, lo más importante del cristianismo es esto. Exacto. Eso, si no tenemos eso, mucha gente se aburre de esto, pero es lo más importante que tenemos nosotros. Exactamente. El próximo punto es la transformación de los apóstoles. Y como se ha mencionado antes en nuestra plática que estamos llevando, los apóstoles se escondieron después de que Jesús fue muerto, pero porque sabían, como hemos dicho antes, ellos sabían de que, este es el punto número tres, el hilo número tres, porque sabían de que ya habían matado a Jesús, probablemente venían detrás de ellos. Venían detrás de ellos a quererlos quizás matar también, a exterminar totalmente la insurrección que se podía pensar que Jesús estaba tratando de hacer. Por eso es que vemos las apariciones. Y dice, dice el Juan 20, 19, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos y les saludó, la paz sea con ustedes. Tenían miedo los discípulos. En ninguno de los discípulos varones estuvo con Jesús excepto Juan en la crucifixión. Nadie estuvo ahí, solo Juan. Todos se fueron. Recordemos que Pedro lo negó tres veces. Recordemos de que todos en el Gesemaní salieron corriendo. O sea, eran personas de que tenían miedo. Y como una persona así, si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué iban a dar sus vidas? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea. Exactamente. Y el próximo nota aquí que tenemos es de que en realidad esta clase de actitud, este cambio de corazón, esta valentía, este coraje, esta decisión total, radical de los apóstoles solamente se puede explicar con las apariciones de Jesucristo, con la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, entonces ¿de dónde ellos tomaron tanto valor, tomaron tanta valentía de salir allá, exponer sus vidas, ir a morir por algo que no sucedió? Lo que a mí, siguiendo el tema, el tema, el número, el capítulo Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados por el Consejo de los Judíos y después de que Pedro defendió por lo que él está diciendo, su mensaje, usted lo puede leer del 4 al 1 al 12, en el 13, dicen los gobernantes, los líderes del pueblo judío dicen, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que eran personas que estaban dispuestas a decir la verdad porque ellos sabían que lo que estaban diciendo era verdad. Así que no podemos, tú, tiene que haber algo real en el cambio radical de estas personas. Así que el número, punto número 4, José. Sí, entonces seguimos aquí con la conversión de nuestro amigo Saulo de Tarso. ¿Quién no conoce a Pablo? ¿Nos puedes decir algo sobre las raíces judías de Pablo? Era fariseo. Fariseo de fariseo se llama él aún en el capítulo, en libros de hechos y en capítulo 3. Bueno, en hechos también él dice que él iba muy adelante, mucho más adelante que los otros contemporáneos. O sea, que Pablo, que Saulo, era uno de los más inteligentes judíos de su día y que tanta era la confianza que le tenían los líderes de Israel de que le daban hasta cartas para poder meter a judíos que creían en Jesús como el Mesías, los podía meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban apostatando la fe. O sea, que Pablo no era un simple judío del montón, sino que Pablo era una persona que venía de una familia que eran romanos, o sea, eran un poco adinerados, se puede decir, y tenía una afinidad de la ley, de la ley de Dios, tenía una afinidad muy aguda. Era una persona que conocía las Escrituras para arriba y para abajo. No era una persona tan sencilla. Es como querer convencer a, como quien diría, a Dawkins, que Dawkins fue una eminencia en su campo, pero ahora es uno de los más grandes ateos. Pero que él se convierta sería como un golpe para los ateos. Eso fue lo que pasó con Pablo. Fue un golpe para el judaísmo. Exactamente. Y bueno, y este enemigo del cristianismo este hombre que metía a la cárcel a los cristianos y podemos ver también que a Esteban, a Esteban, él padeció bajo la mano de Saulo, bajo las órdenes de Saulo. Podemos ver cómo él deja todo lo que tenía, abandona todo, todo, porque en el camino de Damasco vio a Jesucristo resucitado también. Y cómo esta persona de Pablo, una inminencia de su tiempo del judaísmo, todo dice en Filipenses 3, lo considera como desperdicio, y no desperdicio de que algo que no lo voy a usar, desperdicio humano, lo considera todo por el conocimiento de Cristo. Esto es, pongámonos nosotros en los zapatos de esta persona, o traigamos esto al siglo XXI, cómo una persona que ha sido exitosa en su carrera y está en su apogeo, por decirlo así, en su vida, también está en lo mejor de su vida, llega a rechazar todo lo que se le ha enseñado por años y años, sólo una gran transición puede hacer tal cosa. Exactamente, una leyenda o algo que, o alguien que nunca existió no hubiera podido causar de que un hombre como Pablo, judío de judíos, estudió bajo los pies de Camaliel. Bueno, él no pudo haber cambiado por arte de magia, tuvo que haber algo que haya causado el cambio de Saulo de Tarso y eso es algo que es, por eso es de que es uno de los hilos de las evidencias internas y después él llega a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, llega a ser uno de los defensores de la iglesia cristiana, llega inclusive inclusive al punto de que sus escritos en Pedro dice de que los escritos de Pablo los incrédulos los incrédulos las tuercen, tuercen lo que Pablo escribe como torcen las otras escrituras, o sea, está hablando de que lo que Pablo escribió lo pone al mismo nivel que la Biblia judía que ellos tenían en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento lo pone al mismo nivel. El mismo nivel, claro. Bueno, nuestro punto número cinco es la emergencia o no emergencia de que alguien está muriendo sino que está surgiendo el surgir de la Iglesia cristiana. El surgimiento de la Iglesia cristiana. ¿Cómo esto en menos de cuatrocientos años, diría yo, porque en el año trescientos veinticinco fue que el cristianismo tomó más fuerza, pero fue en el año trescientos doce que el cristianismo dejó de ser ilegal dentro del Imperio Romano. Pero fue en el año trescientos veinticinco donde vimos que muchos están en contra de esa fecha, otros están en pro de esa fecha, pero que era como que era así o no, es una fecha histórica donde el cristianismo tomó más potencia o más influencia adentro del Imperio Romano. Y veamos cómo es que los cristianos llegaron a ese punto, no llegaron peleando, no llegaron poniendo bombas, no existían bombas en los tiempos, pero no llegaron haciendo cosas, matando gente, sino que dando sus vidas, dando sus vidas. Así fue como ellos tenían esa convicción de que su mensaje era real y así fue como llegaron a conquistar totalmente el Imperio Romano y eso les tomó 400 años y recordemos que en nuestro mundo occidental es la iglesia cristiana la que ha formado nuestra forma de pensar. Aunque en Europa ahora la Unión Europea rechaza en su nueva constitución rechaza cualquier cosa que ver con el cristianismo, históricamente no se puede rechazar. Exactamente y este sabes lo que lo que me recuerda esto es regresemos un poquito a Saulo de Tarso cuando Saulo de Tarso llegaba y quería destruir a los cristianos que es lo que pasaban los cristianos salían corriendo huían y dondequiera que ellos llegaban a parar como dicen llevaban el mensaje y ahí empezaban a hacer otros grupitos o sea hasta cierto punto lo peor que pudo hacer Roma era perseguir a los cristianos porque era cuando más empezaban a crecer los cristianos cuando eran perseguidos cada quien agarraba por donde sea que ellos tuvieran la libertad de adorar y ahí empezaban a atraer a otros por el mensaje poderoso que traían ellos de la resurrección de Jesucristo si exacto bueno último punto José el último punto es lo de lo que mencionaste el día de el día que los judíos habían tomado para adorar a Dios eran los sábados si usted vea algunos judíos ortodoxos en los días de sábados no le van a hablar a usted en una ocasión quisimos hablarle a unos judíos ortodoxos pero el hablar ellos consideran el hablar como un trabajo el prender la luz esa es una clase de trabajo y no lo pueden hacer entonces tienen que ellos dedicarle todo ese día al Señor y después de la resurrección de Cristo porque Cristo resucitó un domingo el día sábado lo cambiaron al domingo en honor para hacer memoria de que Jesucristo había resucitado un domingo en la mañana exacto y eso lo vemos en la Biblia lo vemos en Hechos 27 1 Corintios 16 2 y Apocalipsis 1 10 y como ha dicho José la razón primordial del cambio no fue tanto por rechazar el judaísmo sino más bien porque vieron en Jesús una nueva creación un nuevo comienzo vieron en Jesús en la resurrección de Jesús que todo estaba siendo restaurado conforme lo que Dios quería hacer así que eso fue un impacto o fue tan impactante la resurrección de Jesús de que ellos querían demostrar eso querían demostrar de que Jesús había resucitado y querían conmemorarlo semanalmente ¿verdad? entonces están mal los hermanos adventistas o está bien que adoren los sábados para mí que está mal porque ellos lo hacen no el cristianismo lo hace para conmemorar a Cristo ellos lo hacen por conmemorar la ley recordemos que ellos quieren guardar la ley y esto me vino ahorita en la cabeza esto ahorita me vino a la cabeza porque una revelación una revelación exacto nosotros tuvimos una iglesia José y yo tuvimos una iglesia donde el apóstol hablaba y recibía revelaciones hablando pero sí es una conclusión lógica si el cristianismo celebraba el domingo porque ellos querían recordar la resurrección de Cristo quería conmemorar eso y se hizo importante se hizo importante entre ellos y los adventistas guardan el sábado porque ellos dicen que tenemos que guardar la ley de Dios entonces están estarán recordando ellos la resurrección de Jesús o están ellos siguiendo el ejemplo que vemos en los cristianos del primer siglo en Pablo leímos que Pablo lo celebraba la iglesia primitiva lo celebraba la iglesia de Juan en Éfeso que le escribe a Éfeso lo celebraba entonces que somos nosotros para no celebrarlo o llegaríamos a la conclusión de que Pablo Juan y los cristianos del Nuevo Testamento estuvieron errados cosa que no creo que puede ser verdad así que mis hermanos mis amigos adventistas yo conozco muchos que aman al Señor pero en eso no podemos nosotros estar de acuerdo verdad más que recordemos que los adventistas también creen de que cuando uno muere nosotros dejamos de existir hasta que venga el Señor y nos resucite mientras que Pablo en Filipenses dice de que nosotros al morir vamos con Cristo Filipenses capítulo 1 así que ese es otro tema que podemos hablar acerca de la resurrección que es lo que Dios habla acerca de nosotros también pero el punto es este de que el impacto de la resurrección en la iglesia primitiva hizo que cambiaran aún el día dentro de los judíos hizo que cambiaran el día de que ellos guardaban el día del reposo lo cambiaron al domingo exactamente bueno un resumen de lo que vimos hoy rápidamente vimos el esquema de la resurrección el esquema de la resurrección en el Nuevo Testamento la naturaleza del cuerpo de Cristo que fue físico y también glorioso los seis los seis hilos de evidencia interna sobre la resurrección de Cristo la tumba vacía número uno número dos las apariciones después de la resurrección de Jesucristo número tres la transformación de los apóstoles la transformación el que sigue la transformación de Saulo de Tarso después la el surgimiento de la iglesia cristiana y por último el día domingo que llegó a ser día para el día del Señor para recordar para recordar y adorar a Jesucristo el día domingo en lugar del sábado así que así que yo creo que lo que aún falta un estudio más que lo vamos a estar ofreciendo antes del domingo de resurrección que va a ser ahora las objeciones que muchos ponen en contra de la resurrección de Jesús de Jesús